Hola a todos, soy yo, Presidente Alturas, un gran saludo, estoy en el puente con Martins, el famoso puente de Zapatoca, y a continuación, los veo con el video del día de hoy, disfrútenlo. Saludos desde el Parque del Socorro. 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 ¡Suscríbete! 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 que cada semana pueden visitar mi canal, o los días que puedan, nos vemos en la próxima edición del canal de John Vice Aventuras, hasta pronto. Gracias por ver el video.